Me gustaría hacerle una pregunta al tipo de gobierno porque en el pleno anterior estuvo demasiado bien el tema del problema que tenemos ya un poco quizá un día de llueve el tema del aparcamiento de camiones. En el momento que se piense que cuando nosotros planteamos el tema del aparcamiento de camiones vamos a encontrar el daño y facilidad. Lo que no esperamos es que ese uso esté facilitando a una cierta gente. Ahora que llegue a un acuerdo, ahora que llegue a una solución tendrán todo el problema que una solución buscándose. Y me refiero al tema del aparcamiento de camiones porque hoy también hemos tocado otro tema ya que es la tasa municipal, el gobierno de la tasa municipal estamos refiriendo un poco de tráfico que es la retirada de ayuda. Entonces ahí yo he dicho que si era preguntar que el gobierno si tiene planteado en Honduras porque el año pasado parece que fue y planteamos nosotros una moción pidiéndose adaptar a la normativa, a la ordenanza municipal de tráfico del día del río, que creo que está de los tiempos del no sé si del 70 y tanto, del 80 por ahí, adaptar un poco a la normativa actual y en esa línea pues nos resolvería una serie de problemas que yo creo que tendremos en vía del río y que sólo se solucionarán si realmente abordamos esa ordenanza del tráfico y adaptamos a la nueva aplicación. Yo respecto al tema del aparcamiento de camiones, pues lo hemos hablado ya varias veces. Por parte de la policía local se le hacen, lógicamente se le imponen las sanciones correspondientes, pero visto que eso no es la solución, pues ya no estamos pensando en intentar en esa misma calle que no se le hacen, pues vía pinetes o vía uñas, impedir el aparcamiento y sólo se ha circulado, dejar, como la calle tiene un doble sentido, pues para ver pinetes en el centro y cerrado o el tema de la derecha para que sólo pueda haber un único sentido y no quepa posibilidad de aparcamiento. Y en eso estamos, ¿no? Para lo que nos falta ahí, insisto, poner el perito para ver qué cantidad de uñas hay que poner y es que no vemos otra solución. Siempre he enseñado que... Eso no correspondo ni preguntar. Porque si nosotros hacemos eso, yo creo que hay que hacerlo. Bueno, el cartel no ha suciado, pero hay que poner un acuerdo entre vecinos y el empresario que completamente tiene sus camiones allí, no me voy a llevar a ser una cosa, como si nosotros queríamos poner un pinete para que ese señor completamente no para aquel. Si no, yo creo que lo que debería hacer es adaptar las ordenanzas, porque toda la ordenanza actualmente, Actualmente, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, pues dicen que caminar de más de 3.500 kilos no podrán aparcar en el casco urbano. Y también dicen que el caminar de conductores determinados, si quieren gustar el casco urbano, tendrán que ser cortados por la policía. Y tendrán que ser custodiados, tendrán que ser conduciados. Si no adaptamos nuestras normas de tráfico, nuestra ordenanza de tráfico, vamos a seguir ese problema. Y yo lo que realmente pregunto es que si tiene que ser un saludo que no, abordar la reforma, es esa ordenanza. El tema de la modificación de la ordenanza se hará, pero yo te digo, Emilio, que aquí tiene su señal de prohibido aparcar. ¿Dónde está el 724? Como sabemos, Villaderío tiene una configuración muy especial. Villaderío es un pueblo eminentemente industrial. Imagínate o imaginaros el tráfico de camiones que en la ría se meten en Villaderío. Imaginaros que a cada camión, bien por equivocación, bien porque pase para la carretera de Bumanance, bien por cualquier otra circunstancia, tuvieran que ir a la policía a exportarlo, a llevarlo. Dado cuenta que Villaderío se ha servido de una flota de muchísimos camiones sobre el tema de traer material prima, de exportaciones de aceite, en fin, que ha sido un poco bandera de Villaderío el desarrollo con los camiones. Entonces, dentro de lo que cabe, tenemos que tener un ten, digamos, de presupuestos sin molestar y sin perjudicar a las personas, a los peatones. Pero también hay que tener un poco, una pequeña contención y, digamos, pasar un poquito para el tema de tanta empresa y ante un movimiento de camiones como ha habido en el pueblo. O sea, ya os digo que, por supuesto, sin que los camiones molesten a los vecinos y tal, pero que hay que tratar de ver una cosa que no se perjudique, digamos, la industria y la empresa de Villaderío. Por supuesto, yo y por hoy, la prioridad no en día de hoy, sino en cualquier ciudad es, digamos, no intercedir un poco el desarrollo económico. Y eso lo tengo claro. Pero yo no me estoy refiriendo a que haya que exportar un camión cuando vaya a coger el cruce entre por la autovía Sevilla-Madrid, que haya que ir a coger el cruce de volante, sino que no pueda entrar, por ejemplo, a la calle Nueva, un camión de la tutorial, que no hay una nueva cajeta que no pueda entrar. Es lo mismo que refirimos, por supuesto, que se pueda estorpecer, ¿me entiendes?, el nuevo funcionamiento de la industria. Y además, pasaría por ahí, porque ya también estamos aquí, lo planteamos en su momento, de, vamos, del tema del aparcamiento para camiones, que yo creo que incluso podría ser un motivo de desarrollo para el equipo, porque hay muchas empresas aquí que le vienen muy bien, como nudos, villas del río, y al no tener una instalación adecuada, pues no tienen los camiones, los camiones no están dejando un bien de revista, pero tú dirás, ¿qué otro tema es que tenemos ya para que revista, la verdad es que hay que retomar? Sí, el aparcamiento de camiones se ha tratado con varios industriales, personas de aquí, desde el río, y la tránsula. Dentro de, dentro de, el tema, pues, entra también en lo económico, y la viabilidad en un ámbito, ¿sabes?, es cuestión de que, digamos, el pensamiento, cuando corra un poquito de mejor tiempo, o alguien tiene una zona, o que damos la posibilidad de hacerlo, que se ha tratado con los camiones. Sí, con el permiso, bueno, alido, porque el pleno pasado fue el grupo el que preguntó por lo de los camiones, ya llevamos tiempo reivindicando, también la solución está en que las multas se tramiten por vía ejecutiva, y que yo no creo que si las multas se tramitase por vía ejecutiva y le exigiesen a ese señor, estaría la cosa como está. Es una aclaración. Y luego otra aclaración, o por lo menos desde mi punto de vista, y seguro que desde el punto de vista de mis compañeros y de muchos de los que no oyen, que una cosa es adecuar una ordenanza a los tiempos modernos conforme van avanzando, y otra cosa es irte a pesar del desarrollo de Villa del Río. Villa del Río ya tiene dos ramales de acceso de canal que tienen abastecidos perfectamente a las empresas, y aquí, en Villa del Río, la problemática única y excepcional que hay es en la zona del Arro del Amor, con 13 o 14 camiones aparcados, con el malestar que eso conlleva a los vecinos y el destrozo para el pavimento de las calles. Es una actuación que debemos abordar y abordar cuanto antes. Y yo creo que se tiene en los medios. El otro día en la comisión os dijo María Emilia que se iba a poner ya la uña esa, que se iba a hacer cuanto antes. Bien, pero eso tiene que ser una medida y luego tiene que estar en la medida de sancionar a ese señor que no está cumpliendo con las obligaciones de interparar sus multas y poner una ordenanza al reglo a los tiempos que corren. Eso es lo que nosotros queríamos aclarar. Hace ya también, creo que en la anterior legislatura o en la otra, nosotros ya presentamos una moción en la que decíamos que el tráfico había que regularlo y no solo, y mediante una ordenanza, por los agentes de la policía y los agentes sociales de Día del Río, y no solo cambiar las señales en las calles, que es lo último que se ha hecho, sino con un estudio realmente de viabilidad por los agentes de la ley de aquí, los municipales, para que nos entendamos todos y los que verdaderamente, pues, sufrimos las consecuencias del tráfico. Eso es por un lado, que es verdad que la ordenanza sí recoge, y ha habido señales en ocasiones al entrar al pueblo, que los camiones de alto tonelaje no podían atravesar el pueblo, eso lo recoge esa antigua ordenanza, pero quizás se esté quedando ya obsoleta y tendremos que abordar y modificarla. Eso es una cosa, y la problemática con los camiones en la barriada del arroz de la voz es otra. Y una cosa tiene que ir unida a la otra, pero hay que darle solución y solución cuanto antes. Porque verdaderamente, si alguno ha estado allí alguna noche en la que ha pasado el camión y ha sido algún coche apartado o lo que sea, la que se ha llegado impresionante, está trayendo disgustos con los vecinos, discusiones, y yo creo que es responsabilidad de la institución más cercana a los ciudadanos, que es el ayuntamiento, de actuar. Yo creo que esa responsabilidad no se debe eludir ya por más tiempo. Y luego, pues, una pregunta que quería hacer es que por la prensa hemos visto que venía el pronuncio de que nos habían concedido 200.000 euros en el plan OLA para el comedor y quería saber si era viable o no. A vosotros, oficialmente, no he dicho nada, porque nosotros oficialmente tampoco tenemos nada. O sea que nosotros hemos visto, no por nada, porque la Consejería de Educación no nos haya comunicado, sino vía internet, que dentro del plan OLA que es un plan de la Consejería de Educación para 2019-2013, efectuaron una serie de inversiones y dentro del dictado donde está previsto la intervención, pues ahí está el Colegio Puebla Rodríguez de Villas del Río. Yo he estado intentando hablar con el gerente de ELICE para que me confirmase lo del propiedad escolar. No he podido hacer porque él estaba en distintas reuniones, pero al colegio sí se lo han confirmado porque era visitable a una persona de ELICE y lo que sí me dijeron es que nos lo notificarían cuando ya estuviese definitivamente aprobado. De momento eran las propuestas, pero que normalmente esa propuesta se confirmara cuando el final de la resolución fue con la notificada. Un total importe de 200.000 euros para la identificación de un córgico de dependencia para comedores escolares y puertas de vida. Y entonces oficialmente al ayuntamiento no ha llegado nada, simplemente ha sido lo que han leído en prensa y en la acción a la hora. Bien, me voy a permitir que retome el tema de antes porque se me ha pasado otro punto que quería tocar, que ya se ha tocado aquí, que es el aparcamiento para camiones. Creo que los tres grupos políticos que nos sentamos aquí en nuestro programa electoral lo llevábamos. Es otra prioridad a llevar a cabo cuanto antes. Los tiempos no son favorables, pero como no pongamos piedrecitas para que vayan siendo favorables, lo vamos a tener más difícil todavía. Yo creo que el esfuerzo por encontrar el aparcamiento de camiones vía ayuntamiento, vía particular, tenemos que empezar a retomarlo ya, como tantas cosas que tenemos en lo alto de la mesa. Vamos a ver, que ya. El tema del aparcamiento de camiones lo hemos hablado también aquí muchas veces. El ayuntamiento, hoy por hoy, con muchas piedras, que queramos, granitos de camiones. Primero, teníamos que disponer de unos terrenos para un aparcamiento de camiones, que era un terreno pequeño. Segundo, habría que hacer una inversión para el terreno que hubiese, por supuesto, hormigonarlo y hacerle la infraestructura necesaria para ese aparcamiento. Y tercero, tener un cerramiento de esa superficie, de ese sitio de aparcamiento, más una persona a la vigilancia de camiones. Todo eso es lo que hace falta. Y aquí, cuando nosotros hemos estado hablando, porque entiendo claramente, y así tengo que decirlo, no es una obligación del ayuntamiento poner a disposición de los propietarios de camiones, es un aparcamiento para ellos. Pues se habla desde aquí, con disculpabilizantes del alcalde, con distintos partículas que estuvieran interesados en montar eso como negocio. Porque un negocio como otro cualquiera. Yo tengo una superficie, le hago un cerramiento, una infraestructura mínima, una ducha, un servicio de agua y una persona con vigilancia. Y ha habido ya varios empresarios, hay varios sitios distintos que han estado haciendo un estudio y no les resultaba complementar. Que por parte del ayuntamiento no va a haber ningún problema en si hay algún terreno que exceder, porque lo tengamos bien. Pero poder con servicio municipal, el aparcamiento de camiones, el ayuntamiento hoy por hoy no puede. Y tenemos que ser claros. Que expectativas de que el ayuntamiento monte un aparcamiento de camiones, yo al menos, personalmente, creo que hoy por hoy es imposible. Los ayuntamientos no tienen la obligación directa, pero tienen, digamos, la obligación de mejorar los servicios que puedan ofrecer a sus ciudadanos. Si un industrial lo puede tener y tener como negocio, pues desde el ayuntamiento se puede abarcar y tener eso, pues porque cuando se habla de un aparcamiento de camiones, no es que el aparcamiento de camiones vaya a ser gratis. A cualquier camionero que deja su camión en la calle expuesto a que le roben el gasoil, no estaría en desacuerdo en pagar una cuota mensual por tener su camión recogido. Con lo cual, que todo es no hoy por hoy, de hoy para mañana, de hoy para mañana, de hoy para el año que viene. Lo que pasa es que no podemos decir, el industrial y el este ya no y nosotros no movemos los hilos. Nosotros pensamos que podemos intentarlo y que podemos mirar, que ahora no se puede saber que todo eso es un estudio y ahí con una vista sin perderlo en el horizonte. Hoy por hoy no, pero a lo mejor el año que viene, pues las cosas mejoran y para el otro no. ¿Se puede abordar? Ojalá las cosas mejoran. Sí, por favor. Sí, hay más preguntas. Sí, no, por parte de mi grupo no tengo ninguna. Sí, una pregunta que me ha dado que el por qué no sea de punto limpio o sábado, ya que hay muchos trabajadores que pueden aprovechar el sábado para ir a tirar. Como sabréis, en esta lista de baja precisamente, el encargado del punto limpio, se le hizo un contrato con menos horas y se trataría únicamente de decir que quizás que reduzca el resto de la semana y abra una hora al sábado. A partir de mañana, a partir de mañana, lo he probado con tantos horas. Gracias. 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 Gracias.